Es a ir realmente peleando la excelencia en el Hospital de Clínicas, que nosotros tengamos en el Clínicas como sociedad un centro que tironee siempre, tire de la piola hacia la búsqueda de la excelencia en cada una de las áreas de la medicina. Sí, yo recuerdo que el documento que usted presentó con los lineamientos para la dirección del Hospital de Clínicas se titulaba eso, por un hospital universitario de excelencia. Pero además, la palabra, ese concepto de excelencia aparecía en varios capítulos de aquel texto, ¿no? Sí, yo creo que la excelencia es algo que nunca alcanzás, que tiene que ser una meta permanente de la labor de cualquier profesional, pero que no se logra, no la puede lograr un profesional solo. Es decir, él puede lograr que su, esforzarse lo más posible y perfeccionar lo más posible lo que él hace. Pero tiene que haber, es decir, una persona la salva una comunidad entera, no hay posibilidad hoy de que haya, por más excelente que sea una persona en la atención médica, necesita, por ejemplo, esto que te hablaba recién, si nosotros no tenemos excelentes ingenieros, no se puede diseñar ni construir esa estructura de aire que permita que estos pacientes se puedan inmunodeprimir. Si nosotros no tenemos un trabajo, una organización de limpieza y de higiene, y tenemos gente entrenada, estas salas no se pueden mantener. Lo mismo con el proceso de compras, lo mismo con el proceso contable, la cantidad de contratos y de compras que hubo que hacer y que tiene que hacerse para que estas cosas salgan adelante, para que se compre el robot, para que se desarrolle cada una de estas cosas, es innumerable. Y a su vez, la cantidad de profesionales, para no hablar en una cuestión teórica, hace dos semanas se operaron dos embarazadas en el hospital de clínicas, que fueron los dos casos. Primero, resultado de un programa que se aprobó en el Parlamento también hace un año atrás, que fue el desarrollo de la medicina materno-fetal. Era una paciente que tenía la placenta inserta en un lugar que tapaba el lugar por donde iba a salir el bebé. Tapaba el orificio, estaba en un lugar donde la placenta no... Si se le hace una cesárea a esa persona, se muere desangrada. Y de hecho, las últimas cinco pacientes que habían, las cinco embarazadas con placenta ácreta que habíamos tenido en el Uruguay, se habían muerto por eso, por morir desangradas. Tremendo. Nunca había escuchado eso. Ahí está. Es una de las causas de mortalidad materna más difíciles de evitar. Se armó un equipo hace un año, y en ese equipo hay más de ocho especialidades diferentes trabajando, entre siete y ocho especialidades distintas. Es decir, no es un solo un programa de los ginecólogos. Desarrollo de la imagen en el hospital, de la ecografía fetal y materna, de todo el desarrollo médico, de una especialidad dentro de la medicina interna. Bueno, la cuestión es que aprontaron todo eso sabiendo qué día más o menos tenían que hacer la cesárea. Previeron dónde había que cortar para... Llevaron a la paciente a rayos, donde el profesor Langley colocó dos, en las arterias que irrigan la placenta, dos balones, y los desinfló, los probó primero en el equipo de angiografía, y después subió a bloque quirúrgico con la paciente, con todo el equipo. Habían en sala más de 20 personas alrededor de esta cirugía. En el momento que van a cortar, ven que la placenta se había desplazado, es decir, que con ecografía fueron definiendo dónde cortar, y empezó, igual a pesar de todo eso, el sangrado fue importante, se clampearon, se inflaron esos globos que te digo, se paró el sangrado. El niño, la paciente está de alta, el niño está en excelentes condiciones, es decir, todo eso con una cantidad de especialidades interviniendo, yo creo que ese es el rol que tiene que tener el hospital universitario, y eso debería estar, deberíamos buscar la forma de que esté accesible para toda la población. Gracias.